hola qué tal amigos de youtube en esta ocasión les voy a explicar cómo saber la contraseña de nuestro wifi o cómo buscar la contraseña de nuestra red wifi en windows 10 simplemente vamos aquí en donde está nuestra red le damos clic derecho abrir el centro de redes y recursos compartidos luego vamos aquí vamos aquí clic y le damos aquí en propiedades inalámbricas y nos vamos a seguridad mostrar caracteres y aquí está en mostrar caracteres ahí está nuestra contraseña si de pronto se nos olvidó la queremos buscar o nos la regalaron en algún lado y no sabemos cómo mirarla es así de sencillo